Hola my flowers, espero que se encuentren super bien el día de hoy. Yo me encuentro super feliz de estar nuevamente con ustedes trayéndoles de vuelta uno de mis videos más preciados. Cabe recordar que la cronología de tiempo suele variar a la fecha en la que estamos actualmente. No obstante de eso, espero que puedan disfrutar recordando y reviviendo todos estos momentos. Por lo tanto, busquen un lugar cómodo donde sentarse y comencemos con el video. Comencemos hablando del lanzamiento del DVD de Monster So Gozo. Recordemos que el año pasado, BTS celebró el Monster So Gozo en formato online. Pero este año, las fans pueden adquirir dicho contenido en formato DVD. Y como era de esperarse, muchas fans compraron el DVD y nos compartieron pequeños momentos de nuestro bello Taehyung. Entre esos momentos, podemos mencionar un cálido abrazo de Taehyung hacia Jungkook. Veríamos este momento donde Taehyung le pide a Jungkook que le enseñe a hacer volteretas. Y Jungkook le pregunta si es para el breakdance de Chicken Noodle So. A lo que Taehyung respondió que sí. Y bueno, todo parece indicar que Jungkook sí le enseñó, ya que para el breakdance lo veíamos hacer una voltereta a toda perfección. Pero también, chequen la carita feliz de Jungkook. Realmente estaba orgulloso de su bebé. Este momento del DVD fue el favorito de muchas, ya que es un momento súper tierno. Sabemos que no es la primera vez que los vemos jugar de esa manera tan cool. Pero siendo honesta con ustedes, lo que más amo de esto es ver su sonrisa y ver la manera en como ambos se divierten. El momento que nos bajó la presión es esta, donde Taehyung se estaba secando el cabello sin camisa y mostrando sus pectorales. Y este momento nos llenó de emoción porque uno estaba reaccionando al momento en que Jungkook lo perseguía por el escenario. Si no lo recuerdan, básicamente les estoy hablando de esta escena. Y segundo, Jungkook estaba al lado de Taehyung, por lo que técnicamente lo estaba viendo sin camisa. Y no es como si no lo haya visto antes, pero la cuestión es que ambos estaban reaccionando a ese momento. Y no pudimos ver más, ya que como siempre nos cortan los momentos. El momento más gracioso del DVD quizás fue este, donde Taehyung y Jungkook formaron parte de muchos memes. Ya que técnicamente no sabemos desde qué horas Taehyung tenía abrazado a Jungkook y creemos que se le acalambró la mano. Y pues bueno, tuvo que susurrarle a Jungkook para que este se moviera y dejara respirar la manita de Tae. Veamos este momento que no tiene ningún contexto, a menos que Jungkook esté celoso de mostrar a un sexy Taehyung ante las cámaras. Culminemos con el DVD hablando del cómo Jungkook se perdió en la mirada de Taehyung. Aquí voy a poner un poco de lenguaje corporal, porque si se dan cuenta, Jungkook en cierto punto estuvo muy cerca de tomar a Taehyung de la cintura. Ahora hablemos del pánico que le dio a la chica del staff cuando Jungkook se acercó a Taehyung. Güey, yo siento que la chica pensó en que Jungkook besaría a Taehyung e incluso se asomó para verlos. Claro que si eso hubiera pasado, ni en nuestros sueños lo veríamos, ya que ellos se encargan de recortar cualquier momento donde nuestros ángeles interactúan. En fin, lo que sí es curioso es que Jungkook una vez mencionó que le costaba ver a lo lejos, pero curiosamente cuando se trata de Taehyung, Jungkook siempre logra ver una pelucita que es invisible para muchos. Hablemos del poder que tiene el Taehyung no solo en Corea, sino en diferentes partes del mundo. El 31 de mayo nuestros siete chicos se encontraban dando un discurso en la Casa Blanca y podíamos ver como una persona de los presentes les estaba tomando una foto. Muchos piensan que era Taehyung Army, pero yo pienso que era una persona tipo común que simplemente fue flechada por el poder del Taehyung. Claro que eso es solo mi opinión personal, ya que es innegable que ambos transmitían una esencia única. Les comparto pequeños fragmentos que tuvimos ese día. La noticia del mes sin duda fue el hecho de que Taehyung dejara a los chicos en Estados Unidos y viajara solo por el simple hecho de querer apoyar a uno de sus grandes amigos. Sobre este momento ya les había compartido un video anterior. El chiste es que en ese video no especificé algunos detalles. Pues resulta que el 27 de mayo de este año, Taehyung, más conocido como Haaland, publicó algo con respecto a la comunidad LGBT. Sabemos que el mes de junio es el mes del orgullo. Entonces este chico Taehyung publicó 10 fotografías con la frase No te olvides de usar un crop top si eres gay, haciendo referencia a todo el mes de junio. Pero bueno, el chiste es que para el 2 de junio veíamos a Taehyung usar un crop top. ¿Casualidades? No lo creo. No estoy diciendo que Taehyung literalmente usó ese crop top para gritar que es gay. Sin embargo, sabemos que Taehyung siempre ha demostrado apoyo a la comunidad LGBT. Y siendo Taehyung de Corea del Sur y declarándose abiertamente gay, es normal que Taehyung demostrara este tipo de apoyo. Solo digo que Taehyung tampoco tiene miedo de demostrarse tal y como es. Para el siguiente momento, hablemos de las grabaciones que BTS realizó para el canal de Spotify y el canal de Mellon. Para el canal de Spotify, los chicos hablaron de su inicio y del amor que recibieron de ARMY. Hablaron de la era Wings, la era Love Yourself y hablaron un poco de Map of the Soul. Básicamente, todos los chicos recordaron todo el proceso largo que los llevó a la cima del éxito. Para la entrevista de Mellon tuvimos dos partes en total, aunque no puedo garantizar cuál fue grabada primero. En una parte podemos ver que Taehyung y Jungkook estaban sentados lado a lado sin espacio personal, mientras que en el otro ambos estaban distanciados. Quiero creer que iban a grabar todo lado a lado, pero sabemos que estos chicos difícilmente pueden mantenerse quietos y por eso me atrevo a decir que los separaron. Aunque eso no fue obstáculo para que ellos nos regalaran pequeños momentos. ¡Vamos a ver a todos los amigos! 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 Seguido de eso, hablemos del Big Life de Jungkook, donde mencionó la belleza que tenía Taehyung. Todo esto después de que una Army le preguntara si considera a Taehyung guapo. En el mismo V-Life, Jungkook dijo que sabe todo lo que ARMY hace en redes sociales. Hace poco Jungkook fue visto en un festival de jazz en Seúl. Una ARMY lo reconoció y le pidió su autógrafo más una fotografía. Jungkook le dio el autógrafo más no la foto. La chica fue a Twitter y posteó el autógrafo. Muchas la criticaron por no respetar la privacidad de Jungkook, mientras que otras sintieron envidia y querían estar en su lugar. En fin, el chiste es que todo ese revuelo llegó a oídos de Jungkook y él mismo habló de esto en su V-Life. Nuestro chico añadió que no tenía problema en tomarse una foto con ARMY, pero que la empresa lo prohíbe. El 7 de junio, Jungkook actualizó con una peculiar imagen en Instagram de Fuego y Agua. Y bueno, yo no tengo mayor cosa que agregar, puesto que a estas alturas ya sabemos que Fuego y Agua significan unidad Taekook. O más bien, el Fuego y Agua hace referencia de Taehyun y Jungkook. Aquí les dejo todo el contexto. Arranquemos con la fecha 6 de marzo de este año 2022. Para esta fecha, los chicos realizaron un V-Life, donde curiosamente Taehyun menciona que ambos son Fuego y Agua. En pocas palabras, la combinación perfecta. ¿Solo, muri, muri? ¿Qué? 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 Y bueno, ahí comienza todo. Taehyun mencionó que ambos visitaron a un adivino. Y como ya lo había compartido con ustedes, eso lo hacen los coreanos como una tradición antes del matrimonio para poder ver su nivel de compatibilidad. Y para que vean que esto no es un invento mío, solo tienen que entrar a Google y buscar la frase Tradiciones de bodas coreanas o bien pueden buscar la frase Una guía completa para la adivinación coreana. Y desde ese punto podrán ver que las parejas visitan a un adivino para ver qué les espera en los nuevos años solares y lunares. Una vez aclarado todo eso, no hay dudas de que Taehyun es agua mientras que Jungkook es fuego. O puede ser viceversa, pero yo me guío más en las palabras de Taehyun y él dijo que necesitaba fuego pero que tenía a Jungkook. Hablemos un poco del festa que, quiera o no, nos dejó muchos momentos nostálgicos. En primera veíamos que para este año los chicos se encargaron de recrear varias fotografías de sus diferentes eras. Y quizás la fotografía más significativa para mí es precisamente lo que estamos viendo en pantalla. Aunque debo decir que me siento un poco decepcionada al ver que Hib sigue siendo el mismo ya que sacaron como mil fotografías pero solo en una nos dejó ver a Taehyun. Hablemos de este momento. Y sí, amigas, yo creo que Kookie no pudo controlar sus emociones y su rostro lo delató. Sintió celos o no, eso es algo que nunca sabremos. También teníamos este momento en Vlive donde nuevamente Yo Siento que Kookie no logró controlar sus emociones. Taehyun se acercó para escuchar a Namjoon pero inmediatamente Jungkook se unió a la conversación. Les dijo pequeños fragmentos que tuvimos ese día. Esa misma noche a Taehyun se le subió el chamoco y estaba demasiado hot en sus historias de Instagram. En la transmisión en vivo que hice recientemente les dije que yo creo y siento que Jungkook se encontraba ahí. ¿Y qué creen? No se emocionen ya que no tengo pruebas pero ¿qué tal esto? Primero, ese día ambos estaban vestidos de esta manera. Y segundo, Taehyun estaba moviendo la cámara pero ojo con este momento. Vamos a ponerlo en cámara lenta y miren la esquina. Si se dan cuenta, al darle todo el volumen de brillo al celular podemos ver una prenda color blanco que según mi punto de vista es el hombro de alguien. Ahora bien, ¿quién tenía puesto una prenda color blanco ese día? Exacto, Jeon Jungkook. Antes de entrar al punto número 3 quiero aclarar que no soy ciega y que sí, Taehyun ese día traía puesto una polera similar al blanco. Pero chicas, si fuera Taehyun ¿no creen que su risita lo hubiera delatado? Digo, sabemos que Jeon tiene una sonrisa muy peculiar y fácilmente se hubiera delatado por lo que Seokjin queda eliminado en este análisis. Punto número 3 El compañero de copas de Taehyun normalmente es Jungkook y eso lo supimos el día en que viajaron a Nueva York y ambos bebieron toda la noche. Nuevamente, esto no es invento mío. Ellos mismos lo dijeron en un V-Life. El punto es que para esa noche en que Taehyun estaba escuchando música hot creemos que estaba un poco ebrio. Esto también yo lo hablé en el en vivo que hice. Taehyun o más bien todos los chicos ya son adultos y es normal que fumen o beben alcohol de vez en cuando. El punto es que creo que Taehyun no estaba en su habitación como muchas piensan. Es decir, por las luces en el cuarto muchas creen que Taehyun obtuvo la merch de Jungkook. Básicamente estoy hablando de la lámpara de ambiente microcosmos que Jungkook lanzó hace unos meses. El chiste es que esa lámpara es inconfundible y comparando las luces en el video de Taehyun más las luces en el video de Jungkook podemos decir que Tae obtuvo la merch de Jungkook. ¿Pero qué tal si no fuera así? ¿Qué tal si Taehyun realmente estaba en la habitación de Jungkook? Solo es una teoría que se me vino a la cabeza. Lo que sí es real es que ambos estaban juntos y probablemente ahora no me crean pero con el tiempo Taehyun y Jungkook me darán la razón como lo han hecho con otros momentos. Hablemos un poco del álbum Pro. El 12 de junio salió el último tracklist de Pro que sorprendió a ARMY con las versiones inéditas de las canciones más conocidas de BTS. Cabe mencionar que estos temas solo están disponibles en el álbum en físico. Pero bueno, las ARMYs que compraron el álbum se dieron cuenta de un pequeño detalle y es que resulta que en realidad teníamos demo Taehyung desde el 2017 pero claro que B-Hit nunca nos lo iba a decir. En el CD3 del álbum Pro se encuentra Spring Day y todo parece indicar que era un demo Taehyung. Cuando me refiero a demo no quiero decir que ellos sean los escritores o los únicos protagonistas de Spring Day sino más bien se refiere a que ellos son las voces principales de fondo. El punto es que para el 19 de marzo del 2017 Taehyung posteó un fragmento de Spring Day en Twitter y curiosamente hasta ahora nos damos cuenta que las manos que aparecen al final del video en realidad eran de Jungkook y no de Taehyung lo que significa que ambos estaban juntos escuchando dicho demo. La cronología del Taehyung nos lleva a un sinfín de momentos como por ejemplo la vez en que Jungkook actualizó con un live mostrándonos parte de su casa y en ese live sucedieron cosas muy inexplicables por ejemplo le pidieron a Jungkook aplaudir si el Taehyung era real y no sé ustedes pero yo casi colapso con ese momento. Lo más curioso es que esta chica lo escribió dos veces a la primera Kuki no logró verlo entonces ella vuelve a escribir y si se dan cuenta incluso Jungkook rápidamente suelta el vasito de vino que tenía para poder aplaudir. No sé ustedes pero tantas casualidades no pueden existir. No hay que comer. No hay que comer. No hay que comer. No hay que comer. A parte de eso encontré otro momento donde le preguntaron que si el Taehyung es real que levantara la mano y nuevamente lo hizo. Y bueno por el momento eso fue todo. Cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos en el próximo video.